Lo primero que quiero saber es, y me imagino, pero queremos entender por qué. ¿Qué es tan importante en esa primera semana de ese bebé? Ciertamente la llegada de un nuevo pequeñito a nuestra casa es un cambio radical de por sí que genera muchísima ansiedad para todos los miembros de la familia porque entendemos que somos nosotras las principales cuidadoras y que nos están cargando de una vida al 100%. Entonces es una primera semana donde se van a generar muchísimos cambios, no solamente en la mamá, en la familia, sino por supuesto que a nivel físico muy evidente. Inmediatamente luego que salimos del hospital, nos encargamos entonces nosotros en su totalidad del cuidado del pequeño, ya no tenemos el apoyo de las enfermeras, de las técnicas, del médico. Entonces es muy importante resaltar esta primera semana. ¿Qué hitos o qué cosas debemos esperar que el bebé logre para estar pendientes en esa primera semana? Bueno, uno de los primeros cambios que nos puede llamar la atención es principalmente el llanto. El llanto nos genera muchísima preocupación y en la medida que va pasando el tiempo, este sexto sentido que desarrollamos las mamás nos va a orientar a que no solamente el llanto se trata si el niño tiene hambre, no es necesariamente dolor, quizás el niño está hecho pipí, está hecho popó, nos hace un llamado a que tenemos que estar pendientes. Eso es todo. Pero, ¿sabes? Estamos acostumbrados quizás a dormir ocho horas diarias y ahora tener que estarnos despertando probablemente cada hora, cada dos horas. Ciertamente al privarnos del sueño vamos a estar al borde de nuestras emociones. Entonces, el llanto es importante saber reconocerlo, ofrecer la lactancia materna a libre demanda. Representa todo un tema para desarrollar después, pero esto genera nuevamente mucha preocupación. ¿Cómo va a ser ese primer apego? Y uno de los mitos que me gustaría resaltar es que la lactancia materna no tiene por qué molestar, no tiene por qué incomodar. Y si eso es así, tenemos que revisar qué es lo que está pasando, cómo se está pegando nuestro bebé al pecho. Si quizás tiene frenillo lingual debajo de la lengua, pudiese representar un reto también. Otro de los cambios que a nivel físico podemos evidenciar es la descamación de la piel. Y muchas veces nos preguntamos y pensamos que le está pasando, le tengo que colocar alguna loción corporal. Realmente no. El órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo humano es la piel y es el más evidente. El brote que también pueden presentar los niños. Muchas veces sí por el calor, por las altas temperaturas, el sube y baja que tenemos aquí en Panamá, va a generar este tipo de cambios. Enrojecimiento a nivel de las mejillas, pero son hallazgos normales del recién nacido. ¿Qué no debemos hacer? ¿Cuáles son como los grandes nos de esa primera semana? A palabras necias, oídos sordos. Ah, claro. Nunca va a faltar la opinión de alguien que tiene más, no con mala intención, pero es así. Las mamás estamos súper vulnerables en este periodo de puerperio. Inmediato con muchísima carga hormonal. Así que el mejor consejo sería confiar en lo que estamos haciendo. ¿Qué no debemos esperar o qué sí signos de alarma nos deben asustar? La fiebre, la presencia de la fiebre. Y la fiebre es temperatura de 38 grados cuantificada con un termómetro. ¿Y por qué es importante cuantificarla? Porque muchas veces sentimos al bebé que está caliente y resulta que es que lo tenemos muy arropadito. Y otro signo muy importante que sí nos debería llamar la atención es la dificultad para respirar. Que veamos que el pechito va por un lado, el abdomen va por el otro. Ese es un signo que nos debe llamar muchísimo la atención. ¿Qué otras cosas son realmente normales pero que normalmente causan alarma? El hipo, el hipo nos va a llamar muchísimo la atención pero es un hallazgo completamente normal y esperado. No tenemos por qué ofrecerle agua para quizás mermar este episodio de hipo sino pegárnoslo al pecho o en su defecto. Si fuera un bebé que no está recibiendo por X o Y motivo, lactancia materna, fórmula. Otra de las cosas que nos puede llamar la atención y que es normal son los estornudos. Los niños tienen las vías respiratorias muy cortitas, muy pegaditas, entonces eso los obliga de alguna manera a que estornuden un poquitito más. Puede haber algo de congestión nasal, aspirándola muy levemente con solución salina. Es una solución muy efectiva, rápida y que tenemos a la mano. El ombliguito es otra de las cosas que nos llama mucho la atención. Pueden llegar a haber sangrados, micro sangrados por el roce de la ropa, porque quizás hayamos limpiado un poquitito más fuerte y pueden producirse estos micro sangrados siempre y cuando sean pocos y autolimitados siguen siendo normales. Ok, definitivamente es una semana como usted comenzó diciendo de muchos cambios, de muchas emociones y creo que lo más importante es mantener la calma. Exacto, pero son procesos que se pasan muy rápidamente. Yo siempre le digo a las mamás que en un abrir y cerrar de ojos ya nuestro bebé tiene un mes, ya pasó esa etapa súper vulnerable, tienen 10, 15 años. Entonces a disfrutarse cada etapa y para eso, para validar siempre lo que nosotras estamos dudando, pues necesitamos la asesoría de un pediatra. Así que los controles con sus pediatras durante por lo menos los primeros cinco años son vitales. Muchísimas gracias doctora, aquí estamos poniendo la información de tus redes sociales, también por si alguien quiere escribirte, seguirte o por supuesto visitarte y muchísimas gracias por acompañarnos y buenísima la información. Gracias a ustedes nuevamente por la invitación.